Vas a viajar, qué bueno, suertudo, en esa temporada, temporada de viajes. Nada más cuidadito con ciertas recomendaciones que te va a decir un experto en familia y una experta en viajes, por el placer de vivir a través de esta estación. Hola, hola, qué gusto saludarte. Hoy amanecí como que más contento, hijo el que... Yo también, me siento muy contento, mira, hasta el tono de voz me cambio, doctor. A mí también, ¿qué será? Cesarín, trae la cara muy sonriente. Mira la sonrisota. Mira, y la musiquita de Cesarín, ¿no se la pusiste? Yo lo veo muy contento a Cesarín hoy, ¿qué será? Y quiero verlo otra vez, Cesar. Cesar, baila. ¡Ay, Cesar! Mira cómo mueve la cadera, pero mira, contrólate. ¿Sabes por qué andamos tan contentos? ¿Por qué, doctor? A ver, ¿hay un motivo? Sí, hay un motivo. ¿Cesar, ya? Porque se celebra el Yellow Day. ¡Ay, qué espectacular! El color amarillo, dice que el que de amarillo se viste, a su hermosura se atiene. Hoy, así como existe el Blue Monday, el día más triste del año, que no me acuerdo qué día era. Ay, que no dábamos tan tristes allá por el mes de enero. Enero, porque andas, ya se acabaron las fiestas, se acabó todo y anda la gente bien agüitada. A muchos cortaron. Pues quita esa música y ponme otra música como la de Cesarín. Porque hoy, en Estados Unidos, dicen que es el Yellow Day, que es el día más feliz del año. Para muchos sí, para otros no. No podemos generalizar, oye. El calorón ha estado a todo lo que da como para... Pero se supone que es el Yellow Day porque hay más luz. El día de hoy hay mucha luz. Sale muy temprano el sol y se mete muy tarde. Dos, porque se aproximan las vacaciones para los que tienen. El día de hoy para que se sienta el Yellow Day, por favor. Y también dicen que porque vienen las vacaciones. Pero las vacaciones se pueden convertir también en un infierno. A ver, yo conozco una familia que el hombre ahorró el papá, quién sabe cuánto. Tuvieron las vacaciones en familia y salieron todos peleados. Todos con todos. Porque dicen que si quieres conocer a alguien, viaja con él. Viaja con ella. Y ahí te das cuenta cómo es la persona. Y sí es cierto, ¿eh? Porque pueden ser que sean grandes amigas. Y el día que viajaron se convirtieron en las grandes enemigas. El día de hoy viene a platicar sobre eso una experta en el tema. Se llama Karina Marcelo. Es experta en viajes. En organización de viajes. Y viene con cada historia. Y también el familiólogo Oliver Chávez. Y te viene a decir para que tu viaje no sea una pesadilla en familia. Cuidado con esto. Vas a viajar a una playa, a un bosque, a donde quieras. Tenga mucho cuidado con cierta. No vamos a hablar de medidas precautorias o de precaución para el viaje. Sino para la convivencia. De eso vamos a hablar hoy. La nota de Joel. Doctor, les voy a compartir esto que se ha hecho viral a través de las plataformas digitales. De esta influencer en California. Ella adquirió un Tesla y los Tesla, algunos automóviles, se le tiene que hacer una actualización del sistema operativo que viene dentro de este automóvil. Pero ella no contaba. A ver, yo tengo un carro eléctrico. No es Tesla, pero. No es Tesla. Y que. Pero este sí. Y para hacerle la actualización dentro del sistema operativo tiene que estar conectado, obviamente, a una red Wi-Fi. Se va a sorprender porque ella por poco pierde la vida. Ay, saludos a la gente de Tesla. Bueno, quién sabe. A lo mejor le pico mal algún botón. Oye, ya mandó carta a Tesla. Ay, no he llegado a tanto, doctor. Pero me imagino que sí. Pero son muy buenos autos. Sí, yo no tengo nada en contra de ellos. Pero el error fue de ella. Ah, fue de ella. Claro, imprudencia. ¿Qué hizo? A ver, dímelo ya. Ah, ¿quieres saber? Claro. Si se quedan enteras, dígame lo que va a contar usted. Pues no, si te quedas enteras. Mira. Mis errores en familia. No, mi rey. Oye, quédate con nosotros. Va a estar muy interesante el placer de vivir. Te prometo un programa ameno, divertido, constructivo. ¿Quieres ponerte en contacto y contarnos tu historia? Más 52. 81-28-610-170. Nos encanta escuchar tu melodiosa voz. Dime dónde estás escuchando el programa. De donde quiera que estés. Pasamos aquí tu saludo. Manda nota de voz para que te oigas en este momento. 20 de junio, el Yellow Day. Sí, ya es más feo. En este momento, hacemos una convocatoria para que se lleven a Joel a sus siestas. Que me manden un mensaje al Instagram. Arroba Joel Garza guión bajo. Mira, ¿vas a elegir a alguien a...? No, 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 nada más digo. Ah, no, no, no. Me han invitado a Nueva York. Me han invitado una chica que se llama Ale. ¿A dónde te invito? Que nos escucha. Ah, en la Bahía. Ale, ah, no, pero hay otra, Ale. ¿En dónde? Que vive en Salt Lake City y también en Filadelfia. ¿Y fuiste? No, no he ido. Me invitaba al concierto de RBD, nada más que no podíamos. Tan gorrón que eres. A ver, invitan a Joel, pero ofrezcanle hospedaje. Ay, no, pues sí, yo tengo para pagar. Pero sería bonito que convivas con la familia. Sí, ¿verdad? Sí, vamos a lunch. Vamos. Llegó la hora de la cena. Es que en las películas vemos como la señora se siente y están todos... Todos los utensilios. Yo nunca... O sea... Sí pone. Sí pongo. Yo procuro ser muy americano en eso. No, pero es muy dedicado en eso. Yo sí pongo todo bonito para que nadie se ande levantando. Pero en muchas casas la mamá anda calentando tortilla y anda moviendo. No, siéntense la mesa como en las películas. Me pasan un comentario incómodo. Ah, pásenme la ensalada, por favor. So pretty. ¿Me pasan las patatas? Iniciamos por el placer de vivir internacionalmente. Felicidad. ¡Claro! 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 ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Contrólate! ¡César Lozano! ¡Con ustedes! ¡A la pista! ¡Como usted lo quería ver! ¡En el día más feliz! ¡En el Yellow Day! ¡Claro! ¡Dije, vamos a sorprender! ¡Feliz Yellow Day! ¡No estarán diciendo eso allá mi gente del norte! ¡Feliz Yellow Day! ¡Feliz Yellow Day! ¡Happy Yellow Day! Me faltó, ¿sabes qué? El moñito amarillo. Hoy es el día del Yellow Day. Mire, es más, hay que saludar a las personas. O sea, cuando vayamos a algún lugar, tú salúdalos. Yo saludo a todo el mundo. Sí, yo sé. Mira, por dos motivos. Porque a veces dicen, ¡ay, qué sangrón! ¿Pasó? Ay, no, yo le saludo. A veces ni los conozco. A veces saludan. Ni a esta nalga pronta. O sea, prefiero que me digan lo segundo. Pero yo sigo, buenas tardes. ¿Cómo están? Que digan buenos días. Yo voy caminando, buenas tardes. O sea, tampoco voy como diputado saludando a todo el mundo, ¿verdad? No, no, no. Si se me cruza una mirada con alguien, digo, hola, ¿qué tal? Y ya. O sonríes. Prefiero que me digan coqueto a que me digan sangrón. Yo sí sonrío. Es que, yo, es que este trabajo, tú sabes, tú eres figura pública, Joel. La gente te conoce. Te has hecho muy famoso. Estaba comiendo unos tacos. ¿Y luego qué pasó? Tú eres... ¿Eres qué? No, no voy a decir. Dímelo. Pero una vez, fíjese, una vez, si llegó un repartidor a mi casa... No, espere. Un día, y esto fue por parte del Placer de Vivir, llegó, yo pedí a través de la plataforma y se me había olvidado ponerle la propina en la plataforma. Me entregan el pedido y me dice, tú eres Joel el que sale con el doctor César Lozano y yo... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por la voz? Por la voz. Ponen el nombre ahí en la aplicación. Y ya cuando se va a agregar propina. Ah, pues dale porque se corre la voz. Mira, si en los hoteles me saluda las señoras camaristas, deja propina, César Lozano. Bueno, siempre dejo. La gente sabe que siempre... Pero hay gente que... Ah, es bien agarrado. Siempre hay que dejarle. Sí vino y no saludó. Pero si usted diga buenas tardes. Lo que da, se te regresa. La vida te lo devuelve. Exactamente. Multiplicado. Hay una dinámica que yo quiero recomendarle antes de la nota de Joel. La dinámica del autoperdón. O escríbete una carta y di, yo, César Lozano, yo, César Acosta, yo, Joel Garza, me perdono. Me perdono permanentemente por... Y escribe todo lo que te acuerdes que le hayas regado, que hayas dicho, que hayas hecho. Escribe tu carta de autoperdón. No, Joel, échale una libreta con 200 hojas. Sabrá Dios que tantas cosas tengas que pedir perdón para que la hayas hecho así. Así le hizo. Haz tu carta de autoperdón y te prometo que es una liberación tremenda. Acabo de hacer mi carta antier y no te puedes imaginar lo diferente que me siento en este Yellow Day. No, más nosotros estamos celebrando el Yellow Day. Ay, que nos manden notas de voz, que compartan la fe... Así como un eslogan. Que nos compartan la fe... Ya están llegando. Ya, Cel ya llamó hace ratito. Gracias, Cel. Y también llamó a una persona de Ciudad Obregón. Ahorita pasamos sus notas de voz. Por acá nos llega un mensaje que les encanta la voz de César Acosta. César, que les gusta tu voz. A ver, Paul. Sí, está... A ver, César. A ver, habla, César, rápido, acércate. Acércate. Y les saluda. Y les hola, saluda. Ahí vamos a decir como... Saludos a todos los que... Saludos a todos los que escuchan por el placer de vivir. Oye, Gai, cálmate. Ya tiene cuatro match en la plataforma Tinder. Lleva cuatro, ¿eh? Ay, goloso. ¿Se ha diste ya con una? No ha salido todavía. ¿Por qué no quiere? Pero si vive cerquita de su casa una de ellas. ¿A poco te dice la distancia? Sí salió cerquita. ¿Dónde está? ¿En qué colonia? Ah, en Apuraca. Ay, pero que tiene 10 kilómetros. Oye, si hay gente que anda ligando. Ah, en otros países. ¿Le pones el pasaporte a Tinder? O él tuvo una que anduvo con él de... ¿De dónde era? ¿De qué? ¿Croacia o qué? Y cuando le dijo, ¿cuándo me vienes a ver? No, ahí se acabó la relación. Ahí bloqueé. Investigó. Ahí me bloquearon. Investigó el... ¿Cuánto costaba el precio del... Ahí ya no me muevo. No, no tengo... Ahí estemos en el día más feliz. Pero no dijo nada. Nomás dijo... Hoy es el día feliz. Pítame ese violín porque hoy es el día más feliz. Vamos con tu nota. Bueno, les cuento acerca de esta influencer que se hizo viral a través de plataformas digitales. Sobre todo, ella es de California. Y cabe recalcar, bueno, en California, no en todas las ciudades, está tan caliente por ahora. Por ejemplo, si te vas al lado de la costa donde está San Francisco, pues el clima es un poco más agradable. Pero si te vas al área de Los Ángeles, sí es un poco más de calor. Ella tiene un automóvil Tesla y donde le pide la actualización. El error de ella fue en no estar cerca de una red Wi-Fi que tuviera buena señal. Actualmente dicen los expertos que se tarda en actualizar tu automóvil el sistema operativo entre 20 y 25 minutos. Y es recomendable hacerlo cuando ya estás estacionado y que ya no lo estás utilizando. ¿Y cada cuándo te pide la actualización? No sé, más o menos, pues ella le tocó la actualización y se tenía que, cuando se hace la actualización, se bloquea todo el sistema. O sea, no puedes ni avanzar, no puedes bajar vidrios, no puedes encender el aire acondicionado. ¿Cómo me entraría a mí la claustrofobia ahí? Bueno, es lo que dice, pero ella lo hizo dentro del automóvil. ¿En dónde vive? Ella en el área de California. Ah, menos mal, no hace tanto calor allá. Bueno, pero aguante una hora, una hora encerrada porque el, por el Wi-Fi que no estaba bien configurado, que estaba intermitente. Ni prenderlo, ni nada. Nada, no podía hacer nada durante una hora. ¿Fue verdad esto? Fue verdad, claro. ¿Dónde está la nota? Por supuesto, se las comparto en redes sociales. Esta chica se llama Brianna. Brianna, la pista. No, pero ahorita no, porque estamos tristes por lo que te pasó, Brianna. Pero todavía le da el tiempo de grabarse. Brianna, tan linda ella. O sea, ya se imaginará, ese influencer todavía se da tiempo de grabarse. Qué bonita, Brianna, Brianna, estás muy bella, Brianna. Lo tomó con sentido del humor. Por supuesto, lo tomó con sentido del humor. Pero está su disude, mira. Bastante automóvil, último modelo, pero bien sudada. Eso sí, mucho Tesla, pero bien sudada ella. Bueno, hay que tocarle el lado positivo, digo. Qué miedo. Qué miedo, sí. Oye, mi carro no pide esas cosas. No. Oye, chéquemelo ahorita, por favor. A mí me van a ir con fregaderas, a mí sí me daría mucho miedo eso, que me dejan encerrado. No, hay que leer bien el librito, el instructivo. Ya lo leí, juega. Por eso, pero a usted no le pasa, porque ya a lo mejor no lo habrá leído. Aparte no es la misma armada que usted tiene. Hay niveles. No es otra, en la vida hay niveles. No es lo mismo terciopelo, peluche y pelusa. Sí, dice Mónica. Mónica Cruz. Mónica Cruz, a quien le damos un beso. Si conoces a Mónica Cruz, dile que le mande saludos en el programa, ¿sí? Vamos a una breve pausa. Oliver Chávez, familiólogo, viene a decirte, oye, ¿van a viajar en familia? Sí. Nada más hay tres reglas. Tres, nada más. Tres. Tres. ¿Para que no termine? Hermano, date cuenta. Por favor, date cuenta, ¿eh? Son tres, tres reglas que te va a decir el familiólogo. Y luego viene un experto en viajes que también te va a dar sus reglas. Karina Marcelo. Karina Barrio Filho. Alguien dice que se pelean. ¿Con quién? ¿Los hijos? No, en los viajes, que cuidadito con los amigos. Parejas, no, matrimonios. Ahorita va a ser lo que te va a platicar. Yo aquí. Ahorita volvemos. Yo quiero que me haya king size. No. O individual. Cada quien en su cuarto. No, hombre, no, hombre. No, hombre. Gracias al familiólogo Oliver Chávez que nos trae. Miren. Ay, discúlpenme. Está viendo usted el programa en canal de YouTube. Lo está viendo. Unas empanaditas de cajeta. Ay, muchas gracias. Sí, mi reina, pero a ti no te las trajo. Me las trajo a mí. Y quieres que lo comparta con Joel o no. Tú dile. El familiólogo decide. Sí, hay que compartir. El que comparte y recomparte. Se queda con la mejor parte. Yo les voy a dar una a cada quien, pero oye. Doctor, de los dos. La nutróloga nos dijo que. De la marca de Guadalajara que se llama. Bueno, fuera que nos patrocinara. Sí, señora Marisa. Perdón, señora. Oye, la Marisa empezó con un restaurante. Haciendo ella empanaditas. Sí, claro. Y mira ahora. Acá anda otra que se llama Leti. Que también. También le veas que bien le fue. Que nos patrocine. Y que no es la dueña. Es la nuera, creo. La que se llama Leto. Sí. Y a la Marisa le dio muy bien en Guadalajara. Muy bien. Oye, está en el aeropuerto. Y me trajiste las que más me gustan. Sí les voy a dar un pedacito a cada quien. Gracias. Una migajita. Es nada más. A ver, Oliver. Tres reglas para que si vas a viajar en familia no se convierta en una pesadilla. Porque esto es muy común. La primera. La primera. Hablar de lo que van a hacer. Las actividades, horario previo al viaje. Ese fue un error mío. Para mí todo es sorpresa. Estoy mal. Porque yo cuando viajan les tengo preparados tours sorpresas. Es más, cuando viajamos en familia no les digo a dónde van. Pues a lo mejor por eso pasan algunas cosas. Ay, caray. Saludos a toda mi familia. Porque creo que ahí podemos llegar al segundo punto. Que es el respeto. Yo creo que es vital, ¿no? Respetar que a todos no les gusta la misma actividad, ¿no? Claro. Pensemos en una pareja, uno que es activo y quizás la otra parte que es pasiva. Vámonos de vacaciones y el que es activo, su vacación ideal es a las seis de la mañana nos vamos a bucear, luego agarramos el tour de las bicis. Oye, pero a la señora no le gustan esas cosas. La señora su vacación ideal es la piñita colada, a gusto, leyendo un libro. Oye, es que trabaja todo el día y aparte se maltrata en la casa. Pues ella quiere ir a echarse al camastro. A descansar, a gusto. No quiere. Entonces hay que poner la regla. ¿A dónde vamos a ir? Sí. Segundo. Y hablar de todas las propuestas, qué tiempos, qué tour decidimos tomar. Y número dos, creo que el respeto es vital. ¿Qué pasa si no quiero ir a esta actividad? Si prefiero quedarme descansando, leyendo un libro. Hay que aprender a respetarnos. Y número tres, aguas con el control. De repente somos muy controladores, queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos y nos vamos a las seis de la mañana y vamos a hacer esto. Y creo que aquí hay que aprender a fluir, a sacar esa parte de humildad. Y sobre todo que entiendan que las vacaciones es algo que se nos está dando una bendición. Hay que verlo como esa oportunidad de conocernos más, aprovecharnos. De repente no pasamos casi tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos. Y si de repente se dan conflictos, hay que revisar por qué se está dando. Si es esa lucha de ego, si es el control. Lo hay que ver, porque a veces el problema no es el problema, ¿no? El problema no es ir a esa actividad. El problema quizás es de que no soy paciente. Y cuando aprendo a ver en los viajes al otro como un maestro, creo que ya lo hicimos, ¿no? Si hay alguien un poco impuntual, pues a lo mejor me está enseñando la prudencia, la paciencia. Entonces aprendamos en los viajes también a esto, César. A ver a los otros como un maestro. Eso que me mueve, eso que me está generando un conflicto, ¿qué me está enseñando el otro? A ver, ¿es bueno o es malo? Te voy a preguntar dos, tres cosas. Antes de viajar, poner unas reglas claras. Las broncas se hablan. Claro. Es lo que dijiste de comunicación. Nada de pleitos. Si hay pleitos, el que anda de mal humor se queda. No salga. Quédese ahí solo hasta que se le pase el mal humor. ¿Es correcto lo que hago? Yo así digo, yo así digo. Aquí el que anda emperrado no venga a contagiar. Porque, oye, es una semana o son dos. ¿No quiere ir que se quede? Claro. No te obligan a ir al tour. Sí. Creo que eso es el tema de respeto. No hay que respetar si no quieren ir. Y pongo la tercera regla. No necear, no necear, no necear. ¿Cuál es la regla? No necear, pero tres veces. No necear y no necear. Oye, ¿cuánta gente quisiera irse de vacaciones, Oliver? Claro. ¿Cuántas personas desearían viajar y no pueden? Y desafortunadamente no valoramos eso. Es un regalo. Y a veces los hijos hasta lo exigen. Claro. Y se hacen hasta exigentes. Sí, y es que pasa algo bien interesante, ¿no? Los privilegios son invisibles para el que los tiene, ¿no? Entonces, a veces, pues no. A ver, repite esa frase. Los privilegios son invisibles para los que los tienen. Y entonces, si estamos muy acostumbrados a andar de vacaciones todo el tiempo, pues a lo mejor llega el momento que ni lo valoramos. Nos vamos a fuerza, renegando. A diferencia, quizás, de alguien que viaja una vez al año o cada cinco años, quizás lo va a valorar más, ¿no? Porque le costó, quizás estuvo ahorrando, estuvo haciendo una planeación. Y creo que eso también nos puede ayudar mucho. A la pregunta que llegó aquí, ahí, a usted me lees tú, Nahuel, pero en la que estoy leyendo yo. Mi esposo y yo nos encanta viajar, pero nos compramos viaje en primera, en premier, bueno, en business. Pero mis hijos los pasamos atrás. Este, nos reclamaron. ¿Por qué hicimos eso? Yo pienso que tenemos todo el derecho. Claro. Para eso trabajamos y claro. Guáyanse atrás y cuando antes nos bajábamos en camión, pues, ¿qué tienes? Pregunta, juez. Esta pregunta está fuerte, dice, yo soy Mari Carmen, mi esposo se molesta mucho porque yo quiero llevar a mi mamá a todos los viajes. Qué pregunta tan matona, ¿qué le dices? Pues, cada pareja tiene sus... Hasta tituló, tituló el familiólogo, a ver. Cada pareja tiene sus... Atentamente a tu esposa. Hay muchas situaciones, ¿no? Si está enferma la mamá, si no la pueden dejar sola, si nada más es un apego. Creo que esos son... O si es hija única y vive con ellos. Claro, y ahí yo pienso que sí también se vale si se puede quedar sola. Hay tiempo, todo es importante, un tiempo de familia, pero el tiempo... Habla con tu hermana Marichuy, Marichuy, te voy a mandar a mamá, te encargo a mamá. Exacto. Oye, pues, si parte está enferma la señora que la van a andar mandando, pero si ella quiere ir y pueden, pues, qué maravilla. Yo sí me llevé a mi mamá varias veces, ni a mi papá, a los dos me los llevé. Pero porque Alma, mi esposa, pues, era muy... A los amaba y los quería muchísimo. Que en paz descanse mis papás. Este, pregunta, Joel. Por acá nos ponen, dice, yo quiero ir a una playa... A una playa especial. Pero mi mujer no quiere ir. Yo quiero atreverme a hacer cosas diferentes. Por favor, Dios mío, ¿por qué me llama esta gente tan cachonda? Lo que se atrevan. ¿Qué le contesta el familiólogo? Primero, es un acuerdo de la pareja, ¿no? Si en la pareja dices, está bien, tú ven, disfruta. ¿Cómo que vaya él a ver allá las carnes? Darse su taquito de ojo. Sí, y ella se queda sola en el hotelito. Pues quizás le da un poco de pena o qué sé yo, pero pues es un acuerdo de la pareja. ¿De que vaya él? Pues sí, es un acuerdo de la pareja. Pero ella no quiere ir. Pero dice que vaya él, que vaya él, dice. ¿Ah, el familiólogo? Sí, pero el familiólogo dice que vaya él. Si la pareja lo decide. Ah, si la pareja lo decide. Y si no, pues aquí nos quedamos, mi amor. No, 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 aquí yo te enseño. ¿Cómo que algo va a hacer ahí? Aquí yo te hago, yo aquí enseño. Yo te pongo la playita. Gracias por estar aquí. Después de esta pausa experta en viajes, ya está aquí en el programa mi querida amiga Karina Marcelo. A ver qué recomendaciones dice. Las escuchas. Ahorita volvemos. Esto es el placer de vivir internacional. Hace un mes estuvo en esta cabina Karina Marcelo, que es experta en viajes. Tiene una agencia de viajes en Los Ángeles con más de 30 años de experiencia y organiza viajes a celebridades, a influencers, a mucha gente, viajes personales y viajes también motivacionales con grupos de seguidores o de fans. Pero ella dice que cuando vayas a viajes, con tu familia o solo, hay tres puntos que es básico que tengas en mente. Incluso tiene un manual para eso y ella se la pasa asesorando a gente que viaja para que no cometan esos errores. Bienvenida Karina Marcelo. ¿Cuál es el primer punto? El destino. Mucha gente, mucha gente escribe y dice quiero ir a Europa. Europa es un continente. Es muy grande. Es un continente. No sé. Usted recomiéndeme. Le digo no señora. Vamos al mapa. Agarra el mapa. ¿Qué es lo que usted quiere conocer? No sé. Es mi primera vez. Bueno, si es su primera vez Europa, recomendamos. Lo típico. Lo típico. Italia, Francia, España. Entonces, importantísimo. El destino. El destino. Es lo primero que hay que verificar a dónde voy. Pero cuando te dicen recomiéndeme, qué maravilla que te pregunten a ti que le recomiendes. Pero hay que ayudarle a que elija correctamente qué es lo que quiere. Así es. Hay que ayudarle. Le digo, ¿qué es lo que a usted le gusta? Mire, lo ideal sería una combinación de Italia, Francia, España. De esos tres países, ¿qué es lo que a usted más le gusta? ¿Sabe qué Karina? Yo soy loca con el cappuccino y la pizza y la pasta. ¿Qué le parece si en ese viaje nos enfocamos un poquito más Italia para que pasee en Góndola, para que vaya por Florencia? Y ya la gente se empieza a entusiasmar, ilusionar y dice, ok, hagamos esto y escucha las recomendaciones. Y pregúntale si le gusta caminar, mi reina, porque eso es muy importante. Es caminas y caminas y caminas y caminas. ¿Estás de acuerdo? Así es. En los viajes, la única manera de conocerlos, César, tú sabes, es caminando. Y si no hay algún tipo de discapacidad, pues hay mucho sistema de movilidad para apoyo a personas con discapacidad. En ciertos destinos. ¿En cuáles no? ¿En cuáles no? En Europa. El viejo continente no tiene esas facilidades. Normalmente, quien tiene esas facilidades es en los Estados Unidos de Norteamérica. Nada más. Nada más. Así. ¿Canadá no? Canadá, Estados Unidos y ciertas ciudades de México. Pero luego ya cuando cruzamos el charquito, eso fuera. Muy mal. Tacha. Segundo punto. Segundo punto. La duración del viaje. La primera pregunta es, ¿cuántos días tiene usted para este viaje? ¿Cuántas son sus vacaciones? ¿Siete días? ¿Diez días? ¿Quince días? Normalmente, la gente que vive en Estados Unidos tiene siete días de vacaciones. Diez días, quince días. La gente que vive en México tiene un poquito más. Quince, un mes, depende. ¿Cierto? Entonces, importantísimo tener en cuenta la cantidad para poder planificar. Porque luego no te vas a querer ir a visitar siete países y solo tienes cinco días. Importante. Y si hay gente que llega así, ¿verdad? No es que quiero conocer toda Europa. Y quiere que en diez días... Y de regreso a Cancún. Para descansar porque tengo las patas hinchadas. Tercer punto. Tercer punto. Un presupuesto. El presupuesto. Porque luego la gente viene y nos dice, sí, quiero irme a Europa quince días, pero tengo ochocientos dólares, incluido el boleto de avión y los diez días de tour. Entonces, tenemos que ser realistas también. Tenemos que tener un presupuesto. Entonces, yo le digo, ¿sabe qué, señora? Para este viaje que usted ha elegido, estamos hablando de un aproximado de tres mil quinientos dólares. Ah, no. Entonces, ¿sabe qué? Bueno, váyase ahí cerquita. A Vallarta. Vámonos a Vallarta. En Vallarta así completa. Le va muy bien. Podemos hacer algo porque tal vez ellos, los pasajeros, solo tienen quinientos, ochocientos dólares. ¿Podemos hacer algo? Claro que se puede, pero ya podemos, vemos algo más realista a su presupuesto. A ver, los errores más comunes que se cometen cuando viajan, aparte de los tres que me acabas de decir. El boleto de avión. La gente piensa que comprando el boleto de avión last minute, de último minuto, se va a ahorrar dinero. Y eso no es verdad, Sergio. Yo sé que sale... Sergio no, yo me llamo César, pero si hoy adelante me bautizas con el nombre de Sergio. Perdón, César. Gracias, Marta. A ver, dime. Lo que sucede es que la gente escucha a muchos influencers de viajes, gurús de viajes, y dicen, no, espere el último minuto, eso no es verdad, yo tengo treinta y tantos años haciendo esto y jamás he visto un boleto de avión que última hora te cueste mil dólares menos. Carísimo, y es más caro a última hora. Muchísimo, y tú lo sabes, César, cuando te salen eventos de última hora, ¿me entiendes? Tú tienes que pagar ese sobreprecio. Otro error. Otro error. Los asientos. Gente que dice, no, yo no voy a pagar el asiento porque no voy a pagar treinta dólares o cuarenta dólares más. Y luego estás volando en un vuelo de catorce horas en el medio de dos personas. Vale la pena la inversión de cincuenta dólares más para que te den salida de emergencia o que te den una, una, con mampar adelante, ¿verdad? Vale la pena al cien por ciento. Hágalo, por favor, si está en sus posibilidades. Y si compras con tiempo, puedes conseguir en business class, no tan caro. Correcto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así es, y también pueden, cuando llegan al mostrador del aeropuerto, pueden tener un upgrade a precio accesible. Usted siempre llega de pura casualidad, ¿hay upgrade y cuánto me costaría? Te dicen, sí hay porque no se vendió todo primera clase. Correcto. Y a eso sí lo consigues a muy buen precio. Así es. ¿Recomiendas que lleves tu comidita en el avión? No. Si son viajes largos. No. ¿Hay comida ahí? Las líneas aéreas ofrecen, ofrecen un menú. La mayoría de líneas aéreas ahora en clase económica te ofrecen un menú para compra. No se moleste, las cosas han cambiado, o te adaptas o te amargas. Y no vayas a llevar ahí un atún con huevo y le abras ahí, como una señora que iba al lado mío la vez pasada, que abrió el topper, atún, salmón y huevo. Ay, no sé. No sabes la peste. Y íbamos adelante, con cortinita cerradita. Yo le dije a la sobrecargo, abra la cortina para que la peste se vaya para atrás. Malo bien, no le dijiste, se abre la ventana. Pues estuve a punto de abrir la puerta para sacar a la señora, es lo que iba a hacer. Oye, ¿cómo se le ocurre? A veces pensamos en nuestra comodidad y no en los demás. Así es. Ella es Karina Marcelo, ¿de dónde te puede encontrar la gente? KMH Boutique Travel en Facebook y en Instagram. KMH Boutique Travel, si quieres que te organes en un viaje de tus sueños, no es comercial, ella te lo organiza. KMH Boutique Travel. Una pausa. Gracias por venir. Gracias, César. Volvemos. Ciudad Obregón, Sonora, allá estás. Luis Antonio Mesa, te saludo con todo mi cariño, amigo. Voy a estar allá en tu tierra el martes 9 de julio. No me vayas a fallar. Te voy a pasar lista, Julio, ¿eh? Voy a estar en el Centro Magno, boletostiquetú.com.mx. Y también, Cristian, Nuevo Laredo, ¿cuándo estamos en Nuevo Laredo? ¿Por sí voy a Nuevo Laredo? Sí, sí voy. Ya se me olvidó cuándo, pero juro que voy. Voy a estar en Nuevo Laredo el 9 de agosto, en el Centro Cultural Laredo. Ahí nos vemos, Cristian. Y saludos, Mexicali, que les manda saludos a todo el equipo. Saludos. Saludos. Este programa se llama Por el Placer de Vivir. Estoy de gira internacional. ¿Quieres saber cuándo estoy en tu ciudad? CesarLozano.com, la página oficial de venta de boletos. O CesarLozanoUSA.com. A nombre de toda la producción y de un servidor, de todos los operadores de audio de las 146 estaciones donde transmiten Por el Placer de Vivir en México, Estados Unidos, la República Dominicana, te decimos gracias por tu preferencia. Mañana nos vemos en Amarillo, Texas. ¡Ánimo! Hasta la próxima.